El día de hoy, en esta ocasión, nos vamos a enfrentar al nuevo jefe mundial recién añadido en la actualización de Ant-Man and the Wasp solo en cines, pueden verla gratis online en una página web que está en la descripción que es www.peliculasdeldragón.com.org.fake y pueden verla completamente gratis en Full HD Link se descarga en la descripción El único link que van a encontrar en la descripción son mis redes sociales ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Y pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy con el nuevo jefe mundial Ultimate Definitivo, como le quieren decir Que es Faces Negras Faces Definitivo Dicen, 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 dicen Que es el jefe mundial más complicado que ha llegado a Marvel Future Fight Si dicen que este es el más complicado, no me imagino cómo va a ser Thanos Vamos a ver qué efectos es lo que tiene el Faces Negras Se reduce el daño de los tipos físicos siempre y cuando no sea de un ataque elemental Y es inmune a congelación temporal, ok, 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 ok Esto puede presentar buenos desafíos Entonces voy a armar a mis equipos y ahora nos vemos Vamos a comenzar, fase 1 Corvus Definitivo Digo Faces, porque a este le digo Corvus y al Corvus le digo Faces No sé, es algo que tengo, es un amor que tengo entre los dos, muy incondicional Y pues la verdad es que a este jefe mundial le tengo miedo Vamos a ver de qué es capaz Miren nada más cómo grita, se enoja la loca, se enoja la loca Pues bueno, este es el equipo con el cual vamos a empezar a jugar Dicen que no le hacemos daño con en plan ataques que no sean elementales Pues bueno, tenemos aquí ataques que pues son energía, eléctricos Ojo Ala, ala, ala ¿Y esto? Wey, 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 relájate Oye, 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 oye Pero qué clase, qué clase de brujero Y tengo que llegar y congelarme yo solo Qué clase, oye, 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 oye Pero qué, 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 qué What the? What the? Oye, pero qué es esto? El traje del Thor Ragnarok no sirve aquí, eh A ver, 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 a ver Pero qué es esto, Oslohr García, por favor Oye, 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 oye Oye, por favor Relájate, respeta Vean, tormenta el daño que le hizo, eh Tormenta hace más daño que el torillo No puede ser, no puede ser Que tú eres más enfadoso que todos tus hermanos De verdad, oye, 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 relájate ¿Quieres salir de la tierra? Por favor, oye De verdad, que te voy a invitar a Conocer la superficie porque pareces un topo Bueno, si pareces topo Con esa cara tan fea que me llevas Pero ojo que igual Tormenta se la hace Yo pensaba que Tori iba a ser buen papel Pero no, 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 al parecer Tormenta Va a ser la que se lleve Mira, de verdad Y que no se te pueda congelar es una falta De respeto, eh, que no se te pueda congelar Es una falta de respeto, pero aquí llega Tormenta y te revienta completo Chaval Pues bueno, ya vieron, Tormenta Puede con la primera fase Y me dieron nada, perfecto Estamos comenzando muy bien, se nota que estoy grabando Porque donde no estuviera grabando Esto sería otra historia Completamente diferente Una vez hecha la facción del trueno y del aire Vamos a hacer la facción del fuego Porque la facción del fuego Que llevas dentro de mí Es el fuego de la pasión El cual nos va a dar mucho amor Y la verdad es que Lo que llevo de este jefe mundial Es muy enfadoso, eh O sea, se mueve más, desaparece más Tira más basura O sea, what the fuck Ven, ven nada más el cochinero que hace Pero, tanto desmadre Para que termines muerto O sea, de verdad Tanto desmadre para que termines muerto, amigo De verdad Calamardín 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 Quédate quieto, Calamardín Por favor Te lo voy a agradecer Mira, es que Calamardín Por favor, Calamardín De verdad ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres que te compre un barco? ¿Quieres que te compre algo? De verdad, Calamardín Por favor, Calamardín O sea, ni siquiera te pego Te bajo vida Sin que yo quiero bajarte vida Y de repente Desapareces del mapa, Calamardín Y ahora no te hago nada de daño Pues muy bien Las cosas como son, eh Las cosas como son Bueno, me divertí más en la fase Voy a ser sincero Ah, ok Fue más rápido Y me dan más basura que antes Ok, oye Pues vamos bien, eh Vamos bien Nos toca la facción de hielo Vamos a usar a Loki Sé que Gila no es de hielo Pero puede ser a ella Porque hacía bonificación Igual, si pierdo Meto a Luna Snow Pero quiero ver Qué potencial puede tener Loki Contra este jefe mundial Con el liderazgo de Antiman Que pues nos da potencia En todos los ataques Y la verdad es que hace buen daño, eh Hace buen daño Loki Y en los jefes mundiales Loki la verdad es que casi no hacía daño En los ultimate En los definitivos Y me gusta, me gusta, me gusta Que nuevamente Loki Vuelva a ser lo que era antes Un verdadero killer De jefes mundiales Vean nada más Ya está literalmente más muerto Que Que Poncho Pelota Y Poncho Pelota era pro, eh Poncho Pelota era jugador pro Y Poncho Pelota ha sido Ponchado pelotamente Así es Tiene mucho sentido Lo que acabo de decir Pero 30 segundos Fase 3 Bueno, ¿Dónde está lo difícil Que me habían dicho Que me decía en Tragón? ¿Dónde es el jefe? Si tenemos libro Si tenemos libro Libro, libro, libro Tenemos libro Y ahora estoy contando porno Pues bueno, bueno Vamos a probar el equipo De control mental Fauces contra Fauces Obviamente mi Fauces Está menos equipado Que este Fauces Pero un igual Voy a probarlo A ver qué es lo que sale de aquí Y pues metimos a Luna Nieve Porque si jugamos con Loki Y Loki hizo lo suyo Pues yo creo que Luna Nieve También va a poder hacer lo suyo Pero vean Hace buen daño el Fauces Contra Fauces negras Entonces Fauces Revienta Fauces Lo cual es bueno Y me gusta mucho Bien, bien, bien Fauces Sucumbiendo ante mi Fauces Muy mal equipado Y también hace uno de daño Vean Uno, 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 uno O sea que Cuando es un ataque En plan puramente normal Es Hace uno de daño ¿Y Luna Snow cuánto daño hará? A ver No terminó ni la habilidad Y le Wey Luna Snow Luna Snow En este jefe mundial Está rota, eh Pero rota De tantos Angolotazo Que le han metido Y me dieron 10 cristales Por favor En Marvel Dame 20 Y pues obviamente El Team Airogon No puede faltar Nunca debe de faltar En ninguna review Porque pues es mi primer tier 3 Y él obviamente Es el personaje más querido De mi cuenta Y dicho eso Pues vamos a ver Si hace daño Bueno Si no me esquivas el golpe Este Corvus Pues miratelo Fauces Fauces ¿Por qué te digo Corvus? Yo creo que cuando te deje De decir por tu nombre Incorrectamente Me vas a empezar a creer más ¿Verdad amigo? Lo sé nena Lo sé Yo sé que apenas Diga bien tu nombre Me vas a empezar a creer más Pero vea Tenemos la velocidad necesaria Si con esta velocidad Nos escapamos de Thanos ¿Por qué no nos vamos a escapar? Ala, 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 ala Te quedaste sin vida compadre Vamos a usar el tier 3 Muy importante Habilidad super especial La habilidad más fuerte De todos los tier 3 Juntos del juego Sin duda alguna Machu Picchu Muchas gracias De verdad machu Picchu Por robarme todo Y si te curas Iron Man Pues te lo agradezco Si llegas y dices Pues mira me voy a curar Y te curas Te lo voy a agradecer De verdad Si te curas Que de algo te sirva La nanotecnología Perrillo Ojo, ojo Correle Ojo, ojo Ojo, ojo Piojo, ojo Piojo Piojo, piojo Piojo, piojo Eres mío Eres mío Muerto Ahí estamos Increíble actuación de Iron Man Casi se muere Pero increíble actuación Dame un libro Obligatorio Dame un libro 20, 20, 20 Me siento estafado Doctor García Y pues bueno Espero que este video Les haya gustado Este video Lo van a ver Cuando yo siga De vacaciones La vida es buena Viva el partner De YouTube Y gracias por todas Sus visitas Nada, no es cierto Me habían dicho Oye dragón Prueba el jefe mundial El Corvus Es el más difícil Y la verdad Ya vieron con qué personajes Me los pasé Nunca utilicé Ningún potenciador De Tier 2 Utilicé personajes Que normalmente Se pueden farmear fácil Por ejemplo Loki Y por ejemplo Si tienes a Luna Snow Equípan un poco mejor Y ya viste el daño Que ocasión Es increíble Y bueno Antes de despedir El video Vamos a abrir Obviamente los regalos Que me dieron Porque si no Pues para qué sirve Bueno No sé Qué más Puedo esperar De esas cajas Y pues Muchas gracias Tengo que agradecer A ti Por llegar hasta Esta parte del video Te voy a dejar Con esta gran imagen Miren Miren Qué circunferencia Hay por aquí Mira 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 Y muchas gracias Por ver el video Si llegaste a esta parte Te agradecería Que dejaras en los comentarios Team Ayrogón Si dejas Team Ayrogón En los comentarios Te lo voy a agradecer Y pues Nada más que comentar Si tienes dos videos En pantalla Cuando estés viendo este video Que sepas Que ya probamos Todos los trajes de Ant-Man Probamos a los nuevos personajes De Ant-Man Menos al Goliat Porque el Goliat Pues no alcanza a grabarlo Claro que sí Y bueno Sin nada más que comentarles Espero que hayan disfrutado De todos los videos Este es el último video Que van a ver Y nos vemos pronto Espero Con un video O un directo No sé qué vaya a ser Pero espérenlo Con mucha ansiedad Y mucho entusiasmo Porque apenas regrese Le vamos a dar Por el caño Así que Muchas gracias Y síganme en mis redes Sociales Muy importante Deja tu like Suscríbete Y todo ese show Y quiero que llegue A 10 minutos el video Y por eso me estoy haciendo Wey Fin de la transmisión